¡Hola, holi chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy me encuentro aquí con mi familia y si pueden ver no es mi personaje de pelo verde porque voy a hacer mi rutina de día o más bien de mañana con mi familia real que sería mi esposo Julio, yo y mi hija Génesis. Bueno, nos vamos a regresar un poquito más para poder usar un infante ya que Génesis cuando empezó a ir a la escuela era un infante, una pequeñita. Así que vamos a empezar, pero sin antes invitarte a que te suscribas ahora mismo, me regales un like, actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo video. ¿Qué es lo que hago por las mañanas al despertar? Bueno, pues abrimos la ventana, chicos, y nos despertamos porque es muy temprano. Son aproximadamente las 6 de la mañana y Julio se va a las 6 y media porque entra a las 7 a trabajar. Así que Julio, vamos, despiérdate que tienes que ir al trabajo. ¡Oh, sí es cierto, sí es cierto! Voy a alistar las cosas. Mientras Julio alista sus cosas para el trabajo, yo vengo al baño obviamente a hacer mis necesidades porque mi día largo va a empezar. No, no me ducho, ya sé. Siempre en las rutinas todas las personas, ¡ay, que me baño! No, 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 la verdad es que no me baño tan temprano, chicos. No, lo que sí hago, obviamente, pues es lavarme los dientes, chicos. Porque sin esto siento que todavía estoy dormida, ya con la boca limpia como que ¡ay, me relajo ya! Estoy limpia y así, ¿ok? Nos lavamos poquito la cara con una toallita húmeda de Génesis y así nos despertamos más. Nos quitamos la baba más bien, esa baba que nos sale cuando estamos dormidos, chicos. Bueno, ya que terminan mis necesidades, vengo y le aviso a Julio. Julio ya salí del baño porque Julio es muy que le gusta estar como una hora en el baño, chicos. Así que se viene por acá, pero me ha faltado algo muy importante, ¿vale? Julio no va al baño sin su teléfono porque se pone a ver TikToks mientras ahí se relaja, ¿vale? ¡Ay, lo tiré al baño! ¡Error, error, error! En fin, imagínense en qué está haciendo sus necesidades con el móvil, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Antes, antes de ir a prepararle el lonche, obviamente voy a la habitación de mi hija Génesis a revisar que todo esté bien. No, no soy una mamá descuidada, chicos. Tenemos una cámara con la que la miramos desde la habitación en nuestra televisión mientras ella duerme y pues la tenemos con todo el volumen para cuando ella llora o pasa algo, pues nosotros estamos atentos siempre a los sonidos. Así que bueno, la admiro y miro que está muy dormidita, así que la dejo en paz porque ella también va a ir a la escuela, chicos, va a ir a maternal, un área donde cuidan a los bebés y les enseñan un poco. Obviamente las cosas básicas, ¿no? Que como comer, hacer otras cosas, en fin. El día de ayer fui a hacer la despensa y no la acomodé, así que vamos a aprovechar el día de hoy para poderla acomodar. He comprado aceite, salsa china para la comida, unos espaguetis porque a Génesis le encantan los espaguetis, más pescado, nakatsu, tomates, espaguetis, más espaguetis que no sé por qué no entran aquí. En fin, la cosa es que me pongo a hacer el mandado, acomodarlo más bien, mientras Julio se termina de arreglar, chicos. Vamos, he comprado mayonesa también, yo no puedo vivir sin mayonesa, chicos. Ok, hemos hecho el mandado, así que voy a ver qué es lo que voy a hacer del lonche porque necesito hacer dos lonches, no solamente uno, dos. Voy a preparar lo que sería espagueti para ambos, ¿ok? Espagueti y espagueti por aquí. Vamos a tomar tomates por acá y es lo que van a llevar de lonche, ¿ok? Vamos a sacar el espagueti por aquí. Y vamos a mezclarlo con esto y miren qué delicioso nos ha quedado el espagueti, chicos, súper rico. Yo aquí en Avatar World no sé en dónde hay loncheras. Si ustedes saben, por favor, díganme porque yo no tengo ni la menor idea. Y vamos a guardar espagueti para Julio y espagueti para Genesis. En la escuela de Genesis, Bernal, educación inicial, le regalaban el desayuno, ¿no? Bueno, según regalan, porque ya va incluido en el pago, obviamente, pero bueno, según lo regalan. Le daban desayuno, pero Genesis tiene algo especial, se podría decir. Que Genesis es muy selectiva para la comida. Si no come algo que no conoce o que nunca le he dado o que nunca ha aceptado, no come. Prefiere quedarse toda la mañana sin desayuno. Así que procuro hacerle siempre de desayuno lo mismo. Básicamente tiene su día es lo que va a comer. Así que aunque las mis crean que yo solamente le doy lo mismo, pues es porque así lo quiere ella. Por ejemplo, el lunes lleva espagueti, el martes lleva nuggets, el miércoles lleva huevo y así sucesivamente. Y todas las semanas es lo mismo porque si no, Genesis no come. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues vale, vamos a ponerle un jugo entero a Genesis porque no le compré juguito pequeño. Así que le vamos a poner un juguito grande ya que la maestra se lo prepare en un vasito. Así que ya tenemos los dos lunches listos, tanto para Julio como para Genesis, para la escuela y el trabajo. Así que bueno, nos venimos por aquí y pues Julio ya terminó de todo, ya se lavo los dientes, todo. Así que me dice, ya es hora de irme a trabajar. Ah, ok, qué bueno, que te vaya bien, nos vemos hasta la tarde. Sí, y nos damos un beso y listo, Julio se va al trabajo. Pero antes obviamente toma su lunche y se va a trabajar. Así que yo me acuesto otro rato a dormir porque vamos a poner la alarma para despertarnos a las 8.20. Son las 8.20 así que me despierto súper rápido diciendo, ¡ay, se me ha hecho tarde para ir a la escuela! Pero no, ahora sí me meto de nuevo por acá, mis necesidades. Pero como yo voy a llevar a Genesis a la escuela, pues necesito cambiarme de ropa, ¿no? Que básicamente casi siempre voy en pijama, chicos, pero para el video me quise ver un poco más especial. Así que ahora sí, nos venimos por acá, nos regresamos, nos regresamos porque se nos ha olvidado algo muy importante. Tenemos que llevar esto, también tenemos que llevarnos una cremita y pues, ¡ay, es que tengo que llevarme varias cosas! A ver, permítanme tantito. Voy a llevar la bolsa del mandado para llevarme todo esto, ok. Un pañal, ¿vale? Nos llevamos un pañalito y las cremas creo que ya listo, ok. Y si nos venimos por acá, ¿qué nos hace falta? Sí, claro, su biberón. Ok, listo, ahora sí nos vamos por acá. ¿No hace falta nada? Creo que no. Venimos por aquí y ahora sí vamos a poner esto aquí en la mesa, mientras nos venimos y despertamos a Genesis. Lo importante aquí, ¿cómo despiertas a Genesis? Chicos, yo siempre he despertado a Genesis prendiéndole el televisor. Me despierto, le prendo el televisor y Genesis con el ruido empieza a despertar y luego se queda sentada en su cuna o en su camita. Pero lo vamos a poner en el piso, chicos, porque si no, se vuelve a dormir en la cuna, ¿ok? Así que la dejo un poquito viendo en la televisión mientras veo aquí lo que le voy a poner de ropa. Le voy a cambiar el pañal, ahorita no tengo vestidor, chicos. Pero por ahí en la cama o en la camita es donde la cambio. Así que bueno, la apagamos el televisor, nos la traemos por acá y empiezo a hacerle sus cosas. Chicos, no puse cambiador. ¡Qué locura! ¿Cómo voy a hacer el video este? Ok, le ponemos esto. O sea, le cambiamos el pañalito sucio por uno limpio. Y el sucio, pues, lo guardamos por aquí para tirarlo a la basura junto con la toallita. Le vamos a preparar un bibito para que coma su lechita. Listo. Y ahora vamos a checar que el bibi no esté muy caliente. Y está perfecto. Así que toma tu bibi. Empieza a tomárselo mientras yo vengo al clóset a buscarle qué ropa es la que le voy a poner. Ya que tengo la ropa que quiero ponerle, pues regreso con ella, la tomo y vamos a cambiarla de ropa para poderla peinar también, chicos. Porque me gusta que vaya bien peinadita la escuela y no que vaya toda fodonga. Ya que termino de arreglarla, chicos, pues lo siguiente es volverle a preparar otro bibito porque ese ya se lo ha terminado. Así que vamos a darle más lechita por aquí y nos lo llevamos para la cocina. Estamos aquí en la cocina. La dejamos un poco en su corralito para asegurarnos que ya todo esté listo. Por ejemplo, esto ya miro que está muy bien. Pues la vamos a poner en su mochila porque ella tiene que llevar una mochila, se podría decir personalizada, chicos. Porque como es una bebé necesita más cuidado. Va a llevarse el lonche, una toallita, un chupón por si llora y obviamente también le vamos a poner lo que sería el biberón y también unos pañales por aquí, ¿ok? Vamos a sacar un pañal y lo vamos a... ¡Ay! Me lo puse ahí, no, Carola. Vamos a ponerlo por aquí y algo muy importante, se me olvidó la leche. Muy importante porque si no, pues no la van a poder preparar sus bibitos. La cerramos y su mochila ya está lista. ¡Ah, no, 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 no! ¡Claro que no está lista! Le faltan sus toallitas húmedas porque cuando se haga popis, pues necesita que le limpien la colita. Ahora sí, ya que su mochila está totalmente lista, la tomo en los brazos y ahora sí nos vamos a ir, chicos, a la escuela. Al llegar a la escuela, chicos, siempre hay una maestra que está en la puerta esperando a los niños para poderlos recoger y nosotros no pasar. En sí, no me bajo del carro. Yo estaciono el carro ahí en la entrada y ellas salen y recogen a los niños y porque así es más rápido, creo yo, lo que hacen, pues, es tomar la mochilita y después tomar a nuestros hijos y quedarse con ellos. Y yo le digo a Génesis, más tarde regreso por ti, no llores ya que termine de trabajar. Así que me regreso, cierran la puerta y yo me voy y ya yo me regreso a mi casa. Aquí la cuidan súper bien. Regresando a casa, está súper sola la casa, sin nada de ruido. Y lo que hago es prepararme el desayuno, chicos, vamos a tomar un pollo, lo vamos a freír y también vamos a tomar un pedazo de pan, ¿ok? Vamos a tomar un pedazo de pan y ahora sí, creo que ahí no se frío, creo que eso se hace acá abajo. La verdad es que ni recuerdo cómo es que se hace, sí, ahí era. Ok, tomamos el pollo, lo mezclamos y ahora tenemos un sándwich. Así que ya estoy lista, tomo el sándwich y también me vengo por acá a tomar lo que sería mi computador. No sé con qué es lo que esté trabajando en ese momento. Porque cuando trabajo Roblox, pues, lo hago en el PC, pero cuando voy a trabajar Avatar Word o Toca Live o otro video, pues, lo hago en mi iPad, muy cómoda en un escritorio. Pero por el momento lo vamos a hacer aquí. Y abro mi laptop o mi computadora o mi iPad, me pongo a ver ideas o algo así y desayuno. Mmm, ya que termino de desayunar, tal vez ya tengo la idea de algún video y lo que hago, pues, es trabajar. Y más trabajar y trabajar mientras, pues, Julio está trabajando y Génesis la están cuidando. Esta es mi rutina, chicos, de todos los días y de mi trabajo podría ser. Porque, pues, cuando Julio está trabajando Génesis en la guardería o en la escuela, porque ahora ya está en kinder, tiene tres años, va en primero de kinder, yo me pongo a trabajar los videos que ustedes ven todos los días. Ya que termino de trabajar, pues, voy por allá a la escuela y listo. Continuamos con nuestro día, que si quieres que te haga un resumen de qué es lo que hago en el día, chicos, después de trabajar y después de traer a Génesis de la escuela, dime en los comentarios si lo vamos a hacer. Así que, bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.